hey que onda amigos bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a continuar limpiando esta sección de la colección que son los simbiontes y más spider-man como de into the spider verse porque tengo varios de ahí multiverso arácnido y bueno pues vamos a darle pues lo primero que hago es retirar todas las figuras de su lugar para poder limpiar bien el diorama ya que se acumula bastante polvo en en esa parte y después pasarle a una brocha a cada una de las figuras que tengan más polvo acumulado trato de no moverlos de las cosas que ya tienen pues para volverlos a acomodar en el mismo lugar y si se fijan aquí donde quité las bases de los spider-man se ve el cambio la diferencia entre lo que tiene polvo y esa parte que no le callan el polvo bueno y vamos viéndolos así esta es una buen venom que se llama ghost es de la wave de venom pool este spider-peak venia con esa buen de into the spider verse el miles morales del videojuego el spider-man black suit el del tupac con craven tengo tres carnage dos con el rostro de absolute carnage tengo el monster venom deluxe el peter b parker este era una buen pero le puse el rostro que traía de mary jane la wave de venom pool el spider-man dos mil noventa y nueve el spider-man retro carísimo el más morales toxin el venom el venom retro el venom de la película este frogman frogman se llama de la wave de steelman y de cimientos tengo lásher scream page el miles morales venomizado y el otro carnage con el rostro clásico y también por acá el bonus es este crow que nada más le puse la cabeza extra del otro venom y se ve bastante cool qué tal he visto que hacen mucho custom de este con este cuerpo y lo pintan como carnage pero yo nada nada más le puse la cabeza ahí y ahí quedó como otro simbionté y ya me parece que son todos los monos de esa repisa y listo ahí quedó ya limpio y acomodados este vídeo fue más rápido que el anterior porque me tardo mucho reseñando cada uno ya si quieren ver alguno en específico pues me lo ponen en los comentarios y ya les puedo hacer una reseña más a fondo bueno ya se la saben espero que les haya gustado el vídeo por favor denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho y pues nos vemos en la próxima próxima